Hola, ¿cómo estás? Bueno, te quiero presentar este Divi Visionaire. Te voy a mostrar un poco cómo viene. Viene con parlantes. La verdad que es uno de los Divi más lindos y suenan muy bien los parlantes. Antes de probarte que este divide todo, te voy a mostrar un poco cómo viene. Viene con la entrada USB, ahí como se puede ver. Una entrada para micrófono, para cuando quieras hacer karaoke. El diseño es lindo porque es en color negro y es chiquito, o sea que no te va a ocupar lugar. Estos son los dos parlantes, que suenan muy bien. Acá tiene una entrada SD, como se puede ver. Y acá atrás tiene salida 5.1, que no todos los Divi tienen esta salida. Por si le querés agregar un Home, más adelante también. Así que bueno, ahora te voy a mostrar un poco cómo funciona este Divi. Para que veas que lee absolutamente todo. Tanto originales como películas truchas, grabadas. Y bueno, vamos a probar una película original. Vamos a probar Trapito. Te voy a mostrar que es original en la parte de atrás es plateada. Así son las originales. Como ves, funciona rápido, viene con esas luces azules. También tiene radio, FM. Ahí vamos a ver cómo lee la película. Ahí la leyó. Esperamos un poco para que veas que la lee bien. Bueno, ahora te voy a probar otra película. Vamos a probar una película Divi ya grabada. Que son las que solemos comprar siempre en calle o en los puestos. Que son las más baratas. Esto ya vendría a ser una grabada. Una grabada, que atrás son siempre violetas, son los Divi's. Ese puede ver bien. Como para el que sepas que lee todo. Todo, todo. Porque hay Divi's que no leen todo. Que leen solamente originales. Por eso se destaca Visionero. Y la leyó automáticamente la película. Bueno, ahora vamos a probar una película. No, vamos a pasar ya las películas a las otras. Las BCD. No sé si las conoces. Ahora te las muestro para que veas. Esta sería la película BCD. Que son unas chiquitas. Que vienen grabadas en un CD. En un CD común y corriente. Que son más baratas aún que las dividí. El perro también quiere ver las películas. Así que... Él también pregunta. Ahí vemos cómo la lee. Ahí dice BCD. La leyó automáticamente. Bueno, ahora vamos a pasar con un MP3. Para que veas que también lee MP3. Son esos sí donde ya tenemos toda la discografía. Vamos a ponernos a Bob Marley. La verdad es impresionante este DVD. Porque todo lo que le ponemos lo agarra. Ahí vamos a ver que lee el MP3 también. Él lo está leyendo. Ahí lo leyó. Tenemos toda la discografía de Bob Marley. Muy bien. Ahora vamos a poner un... Ahí te muestro cómo suena el parlante. Ahora vamos a poner un CD. Y te voy a probar un poco el sonido del parlante. Para que veas que... Que suena bastante alto. Así que no voy a hablar para que se escuche el sonido. Y acá tenemos... El volumen. O si no con el control. De las dos formas. Ahí puse un CD de audio común y corriente. ¡Ah! No, no, no. Yo también. Yo también. Yo también lesldo. Ya no, no, no. Yo también le heardo. Y ahí la explicación. Bueno, ahí más o menos pudiste apreciar el audio de lo que es el parlante Los parlantes, ahora vamos a poner un DVD musical Que ya tiene un mejor sonido que el CD grabado Este es un classic project de música de películas Ahí lo está leyendo Como podés ver, lo lee muy rápido Bueno, ya te probé absolutamente todo Me queda por último, para no ser muy largo el video, te voy a probar una memoria SD Como se puede ver acá, que este DVD tiene esa función también Así que ahí te la voy a poner para que lo puedas ver Para que veas que también lee memoria SD Vos tenés fotos de la cámara digital La sacás a la memoria Y automáticamente la pones ahí Y podés compartir la foto y mostrársela enseguida Sin tener que bajarla a un CD ni nada de esa historia Es rapidísimo Ahí lo leyó Y con el pendrive lo mismo Lo pones en la parte de adelante Y te lee música, película, película de cenavi Lo que vos tengas en el pendrive te lo lee también Así que bueno, este DVD está a un precio en oferta en este momento Así que te diría que lo consideres bastante Para adquirir este producto Lo podés hacer en envíos a Capital Federal Te sale 20 pesos Podés venir a nuestro local Estamos en la zona de Boedo Si no lo que es Gran Buenos Aires Tenés que consultar el precio Ahí te muestro como pasamos la foto Para lo que es el interior del país Estamos haciendo el envío por micro únicamente Así que lo que tenés que abonar Es el DVD más 25 pesos hasta retiro El resto del envío lo abonás cuando te llega el producto allá Y bueno Tenés una garantía escrita de 6 meses Y tenemos una garantía especial Que tenés 72 horas para probar el producto Si no estás conforme No te preocupes que te devolvemos el dinero Queremos que los clientes estén todos conformes Con lo que están comprando Así que si tenés alguna consulta La podés hacer abajo Y si te gustó este producto Te pido que hagas clic acá al lado En comprar Para que tengas nuestros datos Estamos haciendo una promoción Solo por este mes Así que Fijate que es un DVD Que no te vas a arrepentir por la compra Bueno, muchas gracias por tu atención Hasta luego